Ya duérmanse, porque a esta hora sale Ayuwoki. Disco cerradura presenta... ¡Ay, hijo! ¡Tengo que tener ese disco, hijo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No quise fumar a sus palientes! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡No lo hice yo nada más! ¡Win y Bobby me ayudaron, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Sin besos! ¡Ayúdenme! 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 ¡Gracias por ver, vitro. ¡Perdón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.